Imuri Vaca, titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, reveló que el Estado ha registrado 701 casos de dengue hasta la fecha. Dicha cifra incluye la muerte de una mujer de 48 años de edad en el municipio de Tampacán. Es un caso que está en todo México, no es aislado del Estado, sino que hubo un incremento a nivel nacional. Sí se están tomando acciones para prevenir y para contrarrestar el mosquito del dengue. Se han fumigado a lo que va del año más de 20.000 hectáreas contra el mosquito. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.